Para impulsar el desarrollo productivo de la entidad, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor presentaron oficialmente el nuevo modelo de financiamiento Ban Oaxaca. Dicha iniciativa garantizará a las y los emprendedores oaxaqueños el acceso al crédito de acuerdo a sus necesidades. El instrumento financiero auspiciado por el Gobierno de Oaxaca, con el apoyo del Gobierno de la República, que se constituye como la primera contraparte local de la Banca de Desarrollo en el país. A través de Ban Oaxaca vamos a garantizar a las y los empresarios oaxaqueños el acceso al crédito en condiciones preferenciales y acorde a sus necesidades. Con ello también vamos a fortalecer y complementar los esquemas de financiamiento empresarial existentes. A partir de hoy Ban Oaxaca aplicará un techo de hasta 4.130 millones de pesos en créditos durante cinco años y será una herramienta de bajo costo para micros, pequeñas y medianas empresas. Igualmente pondrá al alcance de las y los emprendedores los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, con el fin de fortalecer la competitividad. Este fondo fue ideado producto de un importante proceso de participación ciudadana en donde la sociedad a través de distintos foros en las ocho regiones del Estado coincidió en que la principal agenda en el ámbito económico era y continúa siendo el acceso al financiamiento. Por ello nos pusimos a trabajar con el objetivo de contar con una contraparte local de la Banca de Desarrollo y fijar una meta de colocación de 5 mil millones de pesos en el sexenio. Durante los últimos cinco años el Fondo Oaxaca logró generar una derrama crediticia de 4 mil millones de pesos en beneficio de más de 45 mil pequeñas y medianas empresas de 251 municipios de la entidad, la cual es una cifra histórica para el Estado, considerando que el promedio de financiamiento de las administraciones anteriores era de solo 11 millones de pesos anuales. Este logro sin precedentes fue posible al respaldo de la Federación de Nacional Financiera y del Instituto Nacional del Emprendedor. Estos resultados han sido posibles gracias a tres factores. Primero, la visión, y esto creo que es importante recalcarlo, lo recalco en muchísimos estados donde me toca ir, es la visión del gobierno de Oaxaca para abandonar el otorgamiento de créditos en primer piso y migrar hacia esquemas de garantías con la Banca de Desarrollo a través de la banca comercial. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.